Soy Diego Quesada, el director del Espacio de Verano Sur de España para educadores en la FED. Este año, 2024, en el mes de julio, el día 1, 2 y 3, tenemos un encuentro en Granada. Es el sexto Espacio de Verano. No nos puedes faltar. ¿Por qué? Porque vamos a tratar un tema muy importante, algo del Magisterio del Papa Francisco, como es su encíclica Amoris Laetitia. Lo haremos desde tres perspectivas. Una, pedagógica. Segunda, teológica y experiencias pastorales. ¿Para quiénes son? ¿Quiénes son los destinatarios? Todo el mundo. Docentes en general, maestros de religión, universitarios, jóvenes, religiosos, religiosas, sacerdotes. Si te interesa, si quieres transformar el mundo, debes de formarte. El Espacio de Verano te espera. 1, 2 y 3 de julio. Un espacio para el encuentro, para la formación, para la convivencia y para el turismo. No te lo pierdas. Ya puedes hacer tu inscripción en la página web de LISCREP. Te esperamos. Hasta pronto.